Comunicación telefónica con Hugo Salazar, que es de Ocra, Entre Ríos, para justamente hablar sobre esta situación. Bienvenido, muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenas noches a vos y a toda tu audiencia. Como te referías, ahí mes a mes estamos recuperando puestos de trabajo. Porque hay una decisión del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial y de los gobiernos locales, municipales, de hacer obra pública. Cuando hablamos de recuperar, ¿sobre qué porcentaje de trabajadores estábamos hablando y cuál es ese porcentaje de recupero que se está realizando por estos momentos? Te cuento unos valores históricos y hago un poco de memoria. Termina el Gobierno de Cristina y nosotros teníamos 10.700 trabajadores registrados en la provincia. Termina el Gobierno de Mauricio Macri y nosotros teníamos 3.700 trabajadores registrados. Y hoy, si la memoria no me falla, estaremos alrededor de 8.200, 8.500 recuperando día a día puestos de trabajo. Sin dudas que estamos hablando del recupero del trabajo, pero también de cómo incide ese trabajo en las economías de cada una de las ciudades. ¿Tienen, por lo que veíamos aquí en los datos, donde mayor incidencia se está dando es en Paraná, en Concepción del Uruguay y luego en Concordia? ¿Qué ocurre en el resto de la provincia, en otras localidades? En el resto de las localidades se están construyendo viviendas, se están construyendo obras provinciales, se están preparando escuelas. En todos los departamentos tenemos trabajadores constructores. De alguna manera, si bien no estamos en un año político, se está hablando de política y se van conociendo algunas posturas. ¿Cuál es la expectativa o si existe algún temor desde el sector de la construcción en torno al futuro y esta necesidad de seguir recuperando los puestos perdidos? A ver, hay cierto temor cuando desde una línea bien definida políticamente se habla de obra pública y se habla de gasto. Nosotros desde UOCRA, por supuesto, no estamos de acuerdo. La obra pública es inversión, no solamente por los puestos de trabajo directo que se ven reflejados en la obra, sino por los puestos de trabajo indirecto, ya que trabajan los corralones, trabajan los que fabrican aberturas, trabajan los que venden plástico. Entonces, obviamente, en este año político nosotros prestamos atención, prestar atención, algunas declaraciones de algunos dirigentes. Bien. Por último, ¿cuál es la proyección que ustedes realizan en torno a este crecimiento? Si va a continuar, teniendo en cuenta que también desde el Gobierno Nacional se está hablando de, bueno, un poco de ajuste en torno al gasto público en el contexto de la deuda que se mantiene con el FMI y el presupuesto 2023. Nosotros fuimos a una charla con nuestro secretario general y que no iba a haber ajuste en cuanto a la obra pública y que todas aquellas obras que se habían iniciado se iban a terminar. Obviamente que hay que estar atentos y para que las obras no se paralicen. Bien, Hugo Salazar, de Bócarra, Entre Ríos. Bueno, el dato que sigue la recuperación de los puestos de trabajo en el sector de la construcción, algo que obviamente sigue siendo falta porque se llegó a 10.700 y hoy, después de haber quedado en 3.700 puestos registrados, en la actualidad hay 8.500, aún resta, obviamente, seguir incorporando trabajadores al sistema. Muchas gracias por esta comunicación. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Intendentes de diferentes ciudades...